Hola amigos, bienvenidos de nuevo a su canal. En este video vamos a preparar tortitas de camarón con nopales y papas. Esta comida es especial para el tiempo de cuaresma, para los que hacen ayuno de carne. Quedan deliciosas y son muy fáciles de hacer. Estos son los ingredientes. Van a necesitar dos tortillas que estén un poco duras, así que las vamos a dejar un día antes afuera, así para que queden secas casi como una tostada. También vamos a necesitar cuatro chiles ancho, tres cebollitas, un diente de ajo, un racimo de cilantro, dos cucharaditas de semillas que sean de estas de las larguitas, dos bolsitas de camarón seco, y este es el camarón que yo utilicé. Estos son de 92 gramos cada bolsita. Me gusta utilizar este camarón que está entero, porque así le podemos retirar nosotros la cabecita, así para que no salgan arenosas las tortitas, o también pueden salir un poco amargas. Por eso es mejor comprarlo así entero, porque si lo compran molido, creo que ellos lo muelen con todo. También vamos a necesitar un poco de norzuiza de pollo y sal. Y vamos a necesitar cinco huevos. También vamos a necesitar los nopales, y para los nopales vamos a necesitar un trozo de cebolla, cilantro y sal. Y pues vamos a comenzar a hacer nuestras tortitas. Y lo primero que tenemos que hacer es poner a cocer los nopales y las papas. Los nopales a mí me gusta cortarlos en cuadritos pequeñitos. Siento que saben más ricos y también así no sueltan tanta babita. Pues miren, solamente los parten en cuadros pequeñitos. Y los vamos a cocer con un poco de agua. Le vamos a agregar un trozo de cebolla, un poco de cilantro y también le voy a poner una cucharadita de sal. Los vamos a cocer a fuego mediano sin taparlos. Y también vamos a poner a cocer las papas. Yo aquí tengo seis papas. Enseguida voy a dorar las tortillas. Las quiero un poco más tostaditas. Así que las vamos a dorar hasta que queden sin quemarlas, pero que queden bien tostaditas. Enseguida cuando los nopales y las papas ya están cocidos, los vamos a retirar de la lumbre y los vamos a dejar enfriar. Y mire, yo los pasé a este colador así para que puedan soltar toda el agua y toda la babita. También vamos a pelar las papas y las vamos a cortar en cuadritos. Enseguida en un poco de agua vamos a poner a hervir los chiles. Los chiles ya los limpie, ya les retiré las semillas y los desvené. Ahora en un sartén con un poco de aceite vamos a poner a dorar las semillas hasta que queden bien tostaditas. Ahora vamos a hacer la salsita. Ya que los chiles se ablandaron, vamos a ponerlos en la licuadora. También vamos a moler las semillas que doramos junto con los chiles. También le vamos a agregar un diente de ajo y le vamos a agregar las tres cebollitas. O le pueden agregar media cebolla, si no tuvieran las cebollitas. Y lo vamos a moler con un poco del caldo con que se cocieron los chiles. Nos aseguramos de que quede bien molida y la vamos a reservar. Enseguida vamos a moler todo el camarón y lo vamos a moler en la licuadora. Enseguida vamos a agregar las tortillas que doramos. Se las vamos a poner aquí mismo el camarón para poderlas moler juntas. Pero antes de ponerlas en la licuadora pues las vamos a cortar en pedazos pequeñitos. Así para que se pueda moler mucho mejor. Y las tortillas le sirven al camarón para bajarle un poco el sabor de sal. Aparte de que también pues rinde más ya que el camarón casi no rinde. Y con las tortillas pues va a rendir un poco más y también le da un sabor mucho mejor. Y nos aseguramos de que quede bien molidito así de esta forma. Enseguida vamos a separar las claras y las yemas. Y ya que tienen las 5 claras en un recipiente, ahora sí las vamos a batir con una batidora hasta que levanten. Y ya que levantaron las claras, ahora le vamos a agregar las yemas y vamos a batir. Enseguida vamos a agregar el camarón que molimos junto con las tortillas. Así que se lo vamos a ir agregando poco a poco y vamos a seguir batiendo. Y ya que tienen todo muy bien mezclado, pues ahora sí ya estamos listos para hacer las tortitas. Vamos a poner un sartén con aceite y ya que el aceite esté bien caliente, ahora sí vamos a empezar a ponerle las tortitas. Ustedes las van formando, traten de hacerlas con una cuchara así para que puedan hacerlas de la misma medida. Ustedes las pueden hacer de la medida que gusten, las pueden hacer pequeñitas o más grandes. Aquí ya está al gusto. Enseguida con una cuchara le vamos a estar poniendo un poco de aceite en la parte de arriba, así para que se vayan cocinando. Y también es mucho más fácil para darles vuelta. Y ya que se cocinaron de los dos lados, ya que están cafecitas de los dos lados, quiere decir que ya están. Las vamos a retirar del aceite y se pueden ayudar con dos cucharas o con dos palitas, así es mucho más fácil. Y las voy a pasar encima de unas toallas de papel, así para que las toallas absorban todo el aceite. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, para terminar esta receta, en otra olla donde vayan a cocinar ya todas las tortitas y la salsa, vamos a pasar un poco del aceite con el que freímos las tortitas y vamos a guisar las papas y los nopales juntos. Y después de 10 minutos que dejamos que se guisaran las papas y los nopales, le vamos a agregar la salsita, pero la vamos a pasar por un colador. Y después de colar toda la salsita, ahora le vamos a agregar un poco más de agua. Yo le voy a agregar dos tazas de agua, así para que no me quede tan espeso. Enseguida le voy a agregar un poquito de cilantro y también le voy a agregar una cucharadita de norzuiza de pollo. Enseguida lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que hierva por más o menos 10 a 15 minutos. Enseguida vamos a agregar las tortitas y vamos a dejar que las tortitas suelten su sabor y que suelten toda la sal que trae el camarón, así para que la salsita agarre el sabor y poderla rectificar a ver si necesita un poco más de sal. Pero vamos a dejarlas por más o menos 10 minutos y enseguida las vamos a probar. Después de 10 minutos, ya que las tortitas soltaron su sabor, vamos a rectificar el sabor. Y aquí sí les faltó un poquito de sal, así que les voy a agregar media cucharadita. Enseguida nada más las voy a tapar, ya le voy a apagar al fuego y pues ya quedaron estas tortitas. Y pues miren, así es como quedaron. La salsita quedó muy buena, muy espesita. Las tortitas, pues un sabor riquísimo. Espero que se animen a hacer ustedes sus tortitas, que esta receta les sirva. Y pues no olviden de dejarme sus comentarios, de darme un like. Y los espero en el próximo video. Adiós.